¿Con quién baila? Ahí me pasaron una lista de posibles bailarinas. Bailá con Patlini, dale. No, no, no. Ay, dale, Lourdes, vuelve a bailar. No, 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 estoy de productora. Ah. ¿Sabés qué? Marcelo te va a escuchar y te va a matar. Me acaba de felicitar, le acaba de mandar un mensaje por una cosa que se me ocurrió así a último momento. ¿Le mandaste un mensaje con una idea? A veces cuando estaba ahí atrás estaba como produciendo para... Que el doctor Capulla te inspiró. ¿Querés al doctor Capulla, no? Te encanta. No, 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 no tiene que ver, sí. A mí me gusta ver los mensajes. Sí, mostrarlo así después el quilombo. Es que no se enoje Brancatelli, pero voy a ver... Ah, sí, Brancatelli después te dice algo, como me dijo a mí anoche Brancatelli. ¿Qué pasó con Brancatelli? Nada, que se queja, que se queja. Brancatelli no te pongas celoso. ¿Por qué no lo atiende el presidente? No, parece que no y me discriminó, hay que tener peluca rubia. No es peluca. No, no es peluca, es pelo. Y el color de pelo no tiene nada que ver. Hay que tener un poco de cabeza también. Marcelo Tinelli. Ah, está en línea. Ah, online. Marce, si nos estás viendo, un beso. Están en mejores relaciones ahora que vemos en la... Marcelo, si nos estás viendo, en un ratito va a estar Susana Jiménez al aire acá. Me encantaría que se saluden. Claro, cruzando. En este momento de la eternidad. Esos fueron mis jefes, mis dos jefes. Claro. Marce, hola. Una boludez, pero si no te lo digo me olvido. Le dice la productora Atinetti. Un ritmo pueden hacer con, no voy a decir la idea, vamos a reservar. ¿Pueden apanchalear? Lo tienen que hacer las parejas al unísono, se puede hacer esto que estás proponiendo. No sé, dice Lourdes, con sus términos científicos. No sé si es una pedorrada, pero como está tan furor esta cosa, podríamos implementarlo. Y Marcelo dice, buen día, Lú. Buen día, Lú. Es una buena idea, no está mal. Ajá. Muy bien la productora. En esta, dice Tinelli. ¿En esta? ¿Le está pasando algo, Marcelo? La cuarentena. La ha golpeado. En esta me saco el sombrero. Mirá. ¿Tampoco dije algo? Claro, es mucho. Tinelli saca el sombrero que no usa. Me pareció mucho, me dio vergüenza ajena. Un montón. A lo que vos decís, en un par de años, el chato tiene reemplazante. O sea, vos te proponés para reemplazar el chato a Prada. Claro, en algún momento se va a jubilar, supongo. Cuando se le acaban las ideas, los jubilamos y entrás vos. Yo no tengo problema. Estoy siguiendo sus pasos. Le cerrucha el piso al propio marido. Y contesta Tinelli. O sea, no tiene límites. Dice, ahora que está medio achacado, tenés que tomar su lugar. ¿Qué es achacado?